Liturgia de las Horas, Oración de la Mañana, Laudes, Jueves de la Cuarta Semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio con el Salmo 94 La invitación a la alabanza divina. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad dispa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, limpie la oscuridad de nuestros ojos y nos revele, al fin, cuál es la herencia que nos legó en el Hijo primogénito. Honor y gloria a Dios, Padre celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y el don de toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 142 Lamentación y súplica ante la angustia En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia Señor, escúchame oración Tú que eres fiel, atiende a mi súplica Tú que eres justo, escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina en las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra reseca Escúchame Enseguida, Señor Que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana Hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino Que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor Que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu espíritu, que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre, Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En la mañana, Señor Hazme escuchar tu gracia Del libro de Isaías Capítulo 66 Consuelo y gozo Para la ciudad santa El Señor Hará derivar hacia Jerusalén Como un río La paz Festejad a Jerusalén Gozad con ella Todos los que la amáis Alegraos De su alegría Los que por ella Se llevasteis luto Mamaréis a sus pechos Y os saciaréis De sus consuelos Y apuraréis Las delicias De sus ubres Abundantes Porque así Dice el Señor Yo haré Derivar Hacia ella Como un río La paz Como un torrente En crecida Las riquezas De las naciones Llevarán en brazo A sus criaturas Y sobre las rodillas Las acariciarán Como a un niño A quien su madre Consuela Así os consolaré yo Y en Jerusalén Seréis consolados Al verlo Se alegrará Vuestro corazón Y vuestros huesos Florecerán Como un prado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Hará derivar Hacia Jerusalén Como un río La paz Salmo 146 Poder y bondad De Dios Nuestro Dios Merece una alabanza Armoniosa Alabad al Señor Que la música Es buena Nuestro Dios Merece Una alabanza Armoniosa El Señor Reconstruye Jerusalén Reúne A los deportados De Israel Él sana Los corazones Destrozados Venda Sus heridas Cuenta El número De las estrellas A cada uno La llama Por su nombre Nuestro Señor Es grande Y poderoso Su sabiduría No tiene medida El Señor Sostiene A los humildes Humilla Hasta el polvo A los malvados Entonad La acción De gracias Al Señor Tocad La cítara Para nuestro Dios Que cubre El cielo Las de nubes Preparando La lluvia Para la tierra Que hace Brotar Hierba En los montes Para los que sirven Al hombre Que da Su alimento Al ganado Y a las crías De cuervo Que graznan No aprecia El vigor De los caballos No estima Los jarretes Del hombre El Señor Aprecia A sus fieles Que confían En su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén A nuestro Dios Merece Una alabanza Armoniosa Lectura Tomada de Romanos Capítulo 8 Versos del 18 Al 21 Los sufrimientos De ahora No pesan Lo que la gloria Que un día Se nos descubrirá Porque la creación Expectante Está aguardando La plena manifestación De los hijos De Dios Ella fue sometida A la frustración No por su voluntad Sino por uno Que la sometió Pero fue Con la esperanza De que la creación Misma Se viera liberada De la esclavitud De la corrupción Para entrar En la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Velando Medito en ti Señor Velando Medito en ti Señor Porque fuiste Mi auxilio Medito en ti Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Velando Medito en ti Señor Cántico evangélico Anuncia a tu pueblo Señor La salvación Y perdónanos Nuestros pecados Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Perdicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos De a la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que Libres de temor Arrancados De las manos De los enemigos Le sirvamos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muertes Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Anuncia a tu pueblo Señor La salvación Y perdónanos Nuestros pecados Preces Invoquemos a Dios De quien viene La salvación Para su pueblo Diciendo Escúchanos Señor Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que En tu gran misericordia Nos has hecho Nacer de nuevo Para una esperanza viva Por la resurrección De Jesucristo De entre los muertos Escúchanos Señor Tú que en Cristo Renovaste al hombre Creado a imagen tuya Haz que seamos Imagen de tu Hijo Escúchanos Señor Derrama en nuestros corazones Lastimados Por el odio Y la envidia Tu espíritu de amor Escúchanos Señor Concede hoy Trabajo A quienes lo buscan Pan A los hambrientos Alegría A los tristes A todos A todos La gracia Y la salvación Escúchanos Señor Te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Te damos la honra El honor El poder Gracias por un nuevo día Gracias por permitirnos Estar En tu presencia Alabándote Y bendiciendo Tu nombre Por eso queremos Presentarte Al Papa Tu iglesia A los obispos A los sacerdotes A todos Los diáconos Seminaristas Religiosos Queremos Meterlo Señor En tu santo corazón Para que lo cubras Con tu sangre Y así Estos puedan Guiar a tu pueblo Por el camino De la paz Escúchanos Señor También Señor Queremos presentarte A cada una De esas personas Que están sufriendo Enfermedades Que tú solo Conoces Padre Padre en el nombre De Jesús Escúchanos Señor Bendito y alabado Sea tu nombre Te alabamos Y glorificamos Toda la gloria Y la honra Para ti Señor Porque tú sabes Y conoces Lo que tienen Y queremos En nuestros corazones Tú sabes Lo que nosotros Necesitamos Y por eso Nos aguardamos A tu santa voluntad Escúchanos Señor Por Jesús Hemos sido Hechos hijos De Dios Por esto Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Concédenos Señor Que nos sea Siempre anunciada La salvación Para que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Te sirvamos Fielmente Con santidad Y justicia Todos nuestros días Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bien Mi queridos hermanos Hemos llegado Al final De este día En la oración De las laudes La oración De la alabanza En las mañanas A nuestro Dios Que Dios nos bendiga Y que este día Sea de mucha bendición Para cada uno De nosotros Y recuerden Que bajo el manto De María Santísima Cabemos todos Que Dios Les bendiga Hasta mañana Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias.